El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Si leemos las escrituras aprenderemos de su verdad Cuán glorioso es mi Cristo por haberme escogido De llevar su mensaje la palabra buena de salvación Música El mandato que Dios me ha encomendado Es predicar su santa palabra A los pueblos y también naciones Que conozcan de su verdad A misioneros también pastores Y a cuantos mi Dios llamaré A donde quiera que nos encontremos Siempre hablaremos de su verdad Cuán glorioso es mi Cristo por haberme escogido De llevar su mensaje la palabra buena de salvación Música 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 Música